Bueno, y es justo uno de los temas de la semana. El presidente se presenta en el Congreso y todas las miradas puestas en ese discurso, Santi. Así es, te vamos a contar hoy con quién se preparó el presidente, qué le pidieron, cuánto tiempo va a hablar y de qué va a hablar. Son temas muy importantes, los anuncios mañana en el Congreso, en un rato, te lo contamos. Sí, y va a estar obligado el presidente a hablar de economía. Y yo en un ratito te voy a contar por qué tiene que hablar de economía y sobre todo, qué va a pasar con la inflación. La inflación, ¿va a jugar un rol preponderante en la campaña? También vamos a hablar, por supuesto, de la interna con la Unión Cívica Radical. Tenemos datos de último momento. ¿Qué está pasando hoy por la cabeza de quienes comandan la Unión Cívica Radical? Se van a sorprender porque hay datos de las últimas horas y el gobierno también se va a sorprender. Pero hay una interna de dos ministros que vos tenés datos, Marcela. Internas con los radicales e internas puertas adentro en el Gabinete Económico. Hay dos ministros enfrentados por cómo debería encararse la política económica justamente en un año electoral. Ya viene Luis Barrenuevo, todo el mundo lo conoce. Muy polémico, está enojado, lo dijo hace un ratito. Ya venimos con él. Y así empieza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Arrancamos con Luis Barrenuevo. Vamos a arrancar hablando de Cristina Kirchner, que ayer estaba en llamas, Marcela, porque estuvo en el Senado. Vamos a compartir qué decía Cristina y después le vamos a preguntar a Barrenuevo qué tan lejos está de Cristina. Esta senadora de la Nación, expresidenta de la República, dos veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios, ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. De la oposición de los que nos oponemos a este modelo de entrega, saqueo y hambre. De esos hablo, de la oposición. El resto, el resto de cartón pintado, el cartón pintado. Los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente. Hicieron en los allanamientos a mis casas lo que no hicieron con nadie. Porque estos que están filmados, grabados, fotografiados, guasapeados, pidiendo coimas y anotando en cuadernos filmados en el balneario CR que fueron encontrados en el allanamiento. Digo entonces, hacer una cuestión de privilegio a quién, al presidente, ni se me ocurre, que el juez Ramos Padilla, la embajada de los Estados Unidos no ha contestado acerca de la veracidad. Ha dicho que D'Alessio lo llevó en una camioneta y que en la parte delantera de ese vehículo, entre las múltiples carpetas que se le encontró, se le encontró una referida al ciudadano Echeves, el empresario este que fue extorsionado, ha sido redactada en inglés. Este empresario Echeves iba a ser involucrado si no pagaba la coima de 400 mil dólares en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Ya tenía redactada en inglés su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido en Trestor Nelly? En tiempo récord. ¿Cómo la ve a Cristina Barrio Nuevo? Bastante nerviosa la veo, muy nerviosa. Yo creo que lo bueno que sería para la sociedad argentina, para todos los argentinos, que deje los fueros y vaya a la justicia. Yo creo que eso sería lo importante. Yo creo que tiene la suficiente capacidad, ya que es una abogada, yo creo que ha estudiado bastante y puede tener seguramente una buena defensa. Así como la tiene en el Senado, desde el banco, creo que lo puede hacer en la justicia. Así que creo que tiene para rato, para entretenerse para rato en la justicia, así que creo que debe sacarse los fueros. ¿Usted cree que va a ser candidata? No. Hay una foto que le queremos mostrar, que en principio podría decir lo contrario, pero usted está diciendo que Cristina no va a ser candidata. No va a ser candidata. O sea, este sería el único país en el mundo, creo que deben ser nueve causas que tiene, que son de gravedad absoluta, total, y que tiene que responder en la justicia. Yo creo que no sería bueno para los argentinos que ella sea candidata. Yo creo que no es candidata. Además, ella sabe que tiene un techo, y el techo hoy es el demonio, porque yo no creo que ella tenga, hoy les hablo hoy, más adelante creo que va a ser menos. Pero hay algún peronista que... Estamos hablando de 30 puntos que es lo que maneja el gobierno siempre, ¿no es cierto? Los 30 puntos es bastante... Que la quiere como adversaria. Quiero volver a las causas de Cristina. Usted decía que ella debería renunciar a los fueros. Le quiero recordar que Cristina tiene un pedido de prisión preventiva, y ese pedido no se ejecuta porque el peronismo se niega justamente a desaforarla, y eso tiene que ver con compañeros suyos del peronismo. Es el problema de los senadores, no son compañeros míos. Es el problema de los senadores. Cada uno de ellos sabrá de qué manera manejarse, cómo actuar. Pero, por ejemplo, ¿no hay dirigentes peronistas en el Senado, como el caso de Pichetto, que están cerca del armado peronista que usted está representando? No, yo no represento. No estoy representándolo a Pichetto, a ninguno. O sea, cada uno son grandes y deben actuar como les convenga. Si en esta coyuntura les conviene actuar en corporación, que lo haga, es un problema de ellos. ¿Hay una corporación ahí en el Senado? Bueno, es lógico, como la tienen ustedes los periodistas, como existen en distintos niveles, la corporación empresaria y demás, pero ya le vuelvo a repetir, creo que lo bueno sería que se saquen los fueros y vaya a la justicia. Está en la justicia. O sea, yo no tengo más nada para decir el tema de ella. La conozco bastante, fue par mío en el Senado y creo que ella daba cátedra, ¿no es cierto?, de pureza, de ejemplos y nos daba lecciones a nosotros en el Senado de justicia, que había que someterse a la justicia. Y realmente no lo está haciendo. Me renuevo igualmente, quiero volver sobre un tema, porque usted dice, bueno, tiene 30 puntos. La verdad es que por lo pronto no se ve tampoco quién va a ser el otro candidato peronista que pudiera tener semejante caudal de votos. No es despreciable 30 puntos. Yo creo que prematuro, pero creo que ya está, yo creo que tenemos candidato, o sea, cuando digo tenemos, porque hay cientos, cientos y miles, te diría, que se está trabajando, estamos trabajando en la candidatura de Roberto Labaña. O sea, no es que, yo digo, el título que ustedes ponen, Barrio Nuevo en la sombra, trabajando para... Si hay algo en mi vida que nunca estuve, es en la sombra. Bueno, todavía no hay una foto, Labaña. O sea, hubiera sido, a lo mejor hubiera sido conveniente para mí, realmente haber trabajado en la sombra y no haberme expuesto como me he expuesto durante toda mi vida. Pero ahí está. ¿Me deja mostrar una foto? Porque a mí me parece que no está tan claro que Cristina no sea candidata. Y hay algunos mensajes que son muy afines al kirchnerismo, los mensajes subliminales que a veces en una foto, en un video o en una frase en redes sociales dicen bastante. Esta es la foto que le queremos mostrar, Luis. No sé si llegan a ver el detalle. Y lo vamos a acercar. Pero en esta foto está Cristina y detrás de ella hay como una chapa, como si fuera una patente de automóvil, que es parte de la decoración. Y que dice... Instituto Patria es eso, ¿no? Eso es el Instituto Patria. Y en esa chapa, en esa patente de decoración, dice CFK 2019. Y la B de Victoria o Volveremos. No dice nada. Son mensajes. Lo dicen todos los días. O sea, aquellos que quieren vivir del poco caudal que tiene, en este caso, la candidata para ellos, hay muchos atrás. Atrás. Que quieren que sea. ¿Por qué? Porque quieren que ella los arrastre para arriba. Pero creo que no está en condiciones ya de ser la gran electora. O sea, y creo que a medida que avance el tiempo, y creo que aparezca la alternativa en serio, que es la que buscamos, alguien que realmente venga a resolver los problemas que existen en la Argentina, porque la situación es altamente difícil. A lo mejor ustedes no la ven, pero lo que estamos abajo, lo que hablamos con la gente, seguramente la vemos todos los días. Y yo la veo puntualmente, estoy enclavado, avenida de mayo y nueve de julio. Y esto es un tema de todos los días. Ustedes la verán acá también, lo que pasa todos los días. Entonces, estos reclamos se van acentuando. Cada vez son más, cada vez tenemos más problemas. Y nosotros, como conducción de los sindicatos, del movimiento obrero, que tenemos grandes responsabilidades, grandes responsabilidades, indudablemente también tenemos que mirar la política, en este caso la democracia. Y la democracia la debemos sustentar todos los días. Y por eso creo que hemos aprendido, en lo posible, que terminen el mandato, o agradecer a la gente que tenga que elegir. ¿Cierto? Por eso digo que hoy, por lo menos para mí, para mí, hay dos que lo han instalado el gobierno y han instalado algunos medios que existían dos candidatos, que era, por un lado, la senadora, y por lo otro, lo ha dado Macri, ¿no es cierto? El presidente. Esto es lo que hace, yo recuerdo que hace seis meses atrás, o siete meses atrás, ya estaban listos los candidatos. La relación de Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, y María Eugenia, ya estaba eso. De a poco se fue dando, de que ya hablaban de balotage, y después hablaban que decían que no terminaba el gobierno. Y ahí está la gran responsabilidad nuestra, que perdiendo, como estamos perdiendo, la situación del poder adquisitivo, que hoy tienen todos los trabajadores, y que nos estamos bancando, y que estamos tratando lo posible de sollevar estos problemas que hay en la gente, porque no dan más, no hay plata, la plata no alcanza. La situación está generalizada. Y si vos ves los impuestos permanentemente, y los salarios no van a la par de la inflación. En un ratito vamos a estar hablando, yo te quiero mostrar en un ratito, ya te empiezo a tutear, pero te quiero mostrar en un ratito algunas cifras de lo que es la inflación que se viene, pero también hablábamos de definiciones, y tenemos una sección nueva en el programa, que queremos compartir con vos para inaugurarla, que son fotos, y sobre esas fotos, una definición. Eso va a ser en instantes, pero primero vamos a hablar de las definiciones de Mauricio Macri, porque mañana se inauguran las sesiones ordinarias en el Congreso, y Mauricio Macri preparó su discurso, lo preparó como lo hace habitualmente, con su mesa más política, más de discurso, su mesa chica, obviamente con Marcos Peña, obviamente con Jaime Durán Barba, que el lunes pasó por la Casa Rosada, monitoreó el discurso, y obviamente un discurso que Macri también mira de a ratos, me dicen que él mismo corrige algunos párrafos, y un equipo que generalmente, cuando le construyen el discurso, lo van haciendo con pequeños relatos que le acercan los propios ministros. Le piden por lo general dos cosas, qué se hizo el año anterior, y qué cosas hay que hacer para, en este caso, seducir al electorado en un año muy difícil, donde el macrismo tiene que mostrar logros, y cuesta encontrarlo, sobre todo en algunas áreas. Macri mañana, por ejemplo, va a hablar de economía, que era algo que algunos decían, ¿Macri puede hablar de economía en este momento tan sensible? Bueno, Macri va a hablar de economía, y va a decir que está saneando la economía, así como lo escucharon. ¿Qué significa eso? Que está saneando la economía. Vamos a ir desmenuzando algunos de los temas que mañana sí o sí, según fuentes con las que hablamos esta tarde, Macri va a tocar mañana. La economía es uno. Tema ineludible, además, porque la oposición va a ir al hueso con eso, es decir que el análisis que se hizo en La Rosada es, hay que tocar el tema, porque si no, ellos nos pasan por encima con el tema económico. Exactamente, mirá, ahí tenemos en placa, ¿no? Va a hablar del código penal, que es un tema que Macri particularmente viene insistiendo hace mucho tiempo. Va a hablar de la seguridad, va a hacer foco en la seguridad, que va a ser un tema de campaña, a tal punto que hay quienes dicen, Patricia Bullrich es hoy la ministra estrella del gabinete, tal vez vicepresidenta de Mauricio Macri. Es una de las preguntas que hoy se hace el gabinete. También va a hablar de corrupción. Me cuentan a mí que tiene un plan nacional anticorrupción, hay que ver si Macri mañana lo presenta o no, pero es una posibilidad. Hay varios ministros que le insisten que ese tiene que ser uno de los caballitos de batalla mañana, pero también en la campaña electoral. ¿Tocará Macri el tema de los cuadernos, por ejemplo? ¿Tocará el tema del aborto? Hay un sector... Es un tema sensible porque también están los empresarios, que son los más relevantes del país, y son los inversarios que invierten en ese tema. Sí, y te quiero decir algo, el tema del aborto, hay un sector del gobierno que le pide a Macri, no lo toquemos, espantamos a nuestro propio electorado. Pero hay un sector del gobierno, entre el cual incluyo a Jaime Durán Barba, que le dice, tenemos que ir por los derechos individuales, tenemos que ir por el derecho de las mujeres, y el aborto es un tema que hay que tocar. Hoy, a la tarde, Macri todavía no tenía definido si iba a hablar o no del aborto. Lo que pasa es que el aborto también divide hasta el propio gabinete. Quiero una cosita más, quiero mostrar una foto, si es que la tenemos, de una persona que no se conoce, que es esta que está acá. Una mujer. Que es una mujer que se llama Micaela Méndez, que está ahí con Mauricio Macri en un baño. ¿Quién es Micaela Méndez? Es la fonaudióloga de Mauricio Macri. Ella también formó parte del entrenamiento al cual se sometió Mauricio Macri en los últimos días, porque Macri se entrena para este tipo de discursos, mañana lo va a ver todo el país, un discurso que va a durar entre 30 y 40 minutos probablemente mañana, se entrenó con la fonaudióloga. Luis, ¿vos lo estás entrenando a la baña? ¿Lo estás entrenando a la baña así como la fonaudióloga lo entrena Macri? ¿Lo estás preparando para la campaña? Para nada, yo creo que Roberto la baña no tiene necesidad que lo estrene nadie, creo que tiene una experiencia, que fue la persona que nos sacó realmente del caos que hemos vivido en la Argentina, así que por eso la persona que ha reactivado la industria de la Argentina, que ha generado fuente de trabajo, así que por eso creo que no necesita que nadie lo estrene, lo que necesita seguramente es que trabajemos todos juntos, que unifiquemos el criterio de los argentinos, que dejemos de lado la pelea, la grieta, porque estamos en una situación muy, muy difícil. La gente hasta ahora es bastante pasiva. Una cuestión, a ver, Barrio Nuevo, si nos da una definición. Estamos viendo ya en la sección nuestra, ¿no? La baña con picheto, este verano en Cariño, en la casa de la baña de veraneo. Pero no estoy viendo la sandalia. Sí, la que hicimos cortar me parecía el mejor gusto. Tal vez lo beneficiamos un poco, tal vez no. Le quiero preguntar, a ver, usted que habla con él todo el tiempo, que almorzó con él, que cenó con él, ¿nos asegura que va a ser candidato a presidente, sí o no? 100%. ¿Va a ser candidato a presidente? ¿Y cómo va a ser esa fórmula? ¿Quién lo va a acompañar? Ah, no, es un problema de edad que... Bueno, no, pero es una definición. ¿Por qué la tabla? Escapa a mí, escapa. Yo soy un simple militante. Barrio Nuevo, usted... A ver. Soy un simple militante que trabajo, que he trabajado, seguramente cuando me gustaron los proyectos, trabajamos todos. ¿Pero quién te gustaría que lo acompañara? ¿Eh? ¿Quién te gustaría que lo acompañara en una fórmula de la baña? No, no hago futurología, no sé. De todos modos, me parece que... A ver, yo le quiero explicar a ustedes que el candidato, una vez que vos elegiste el candidato, en este caso puede ser la baña, la baña es el que debe dar, en definitiva, quién es el que lo debe acompañar. Yo creo que sería irrespetuoso a alguien que quiera imponerle a alguien. Yo creo que él es el que, seguramente en su momento, elegirá quién. Pero lo ve decidido a ser candidato. Hay tiempo, hay tiempo. Lo ve decidido a ser candidato. Pero está hablando con todo, debe hablar con todo, porque cuando el país estábamos en el caos total, acá hubo un consenso generalizado, desde el movimiento obrero, la iglesia, el empresariado, el campo, todo junto, remamos para sacar a Argentina adelante. Y bueno, él estuvo en ese acuerdo, y creo que Argentina salió exitosa de aquel encuentro y Argentina la puso en funcionamiento y la dejó en funcionamiento cuando él se va del gobierno. Ahora, Luis, también hay una realidad. Masa no se termina de bajar, al contrario, también sale a decir en el microclima, con empresarios y con otros políticos, que él va a ser el candidato del peronismo racional. A ver, Pichetto también, Urtubey también. ¿Y por qué le tiene que negar que no sea? A medida que pase el tiempo... Masa es un referente que todos sabemos que es un referente importante, ha sacado unos cuantos votos, y hoy te diría que es un referente muy importante de la provincia de Buenos Aires también. O sea que ha recorrido el país. Bueno, esto será en un momento que aquellos que tienen esos intereses, que se pongan de acuerdo. Nosotros estamos para trabajar. Ya lo está escuchando Rogelio Frigerio, ministro del Interior, el hombre que maneja los acuerdos, las negociaciones políticas de este gobierno, ya está en el estudio y ya somos grandes, lo está escuchando Barrio Nuevo. Le pido, Barrio Nuevo, que opine, por favor, de la siguiente foto, que es una foto polémica, que apareció en el distrito de Avellaneda, que gobierna Jorge Ferraresi, un hombre muy vinculado al kirchnerismo, que salió sin tapujos a apoyar el régimen de Venezuela, apoyando directamente a Maduro, con esta foto que empapeló todo Avellaneda, diciendo que la plaza se va a llamar República Bolivariana de Venezuela. Me da risa. Yo no estoy de acuerdo con ningún régimen. Así que nosotros hemos combatido al régimen militar durante muchos años. O sea, muchos muertos, muchos desaparecidos, la intervención en todos los sindicatos. O sea, no puedo estar de acuerdo con alguien que hable de régimen. O sea, estos son locuras trasnochadas. No estoy de acuerdo con nada. Bueno, definiciones. Pero decíamos hace un ratito que íbamos a hablar de economía y justamente porque recién me empezabas a mencionar algunas de las cuestiones que inquietan al electorado, a la gente que está trabajando y tratando de salir adelante. Y te queremos mostrar algunas cifras de lo que se viene, porque justamente está también ligado a lo que contabas antes, Santi. ¿Por qué el presidente no puede eludir el tema económico mañana en su presentación, en su gran presentación en el Congreso? ¿Por qué no va a bajar la inflación? Te queremos mostrar algunos datos que empiezan a preocupar y que también generan grietas, de las que te vamos a hablar en un ratito, dentro del propio Gabinete Económico. Fíjate los aumentos que se vienen. Si pensaste que el primer mes del año y el segundo había sido importante en cuanto a inflación, y ya están hablando los economistas, de que si de enero fue casi el 3%, febrero va a tener una inflación superior al 3%. Fíjate lo que es marzo. Ya vas a tener más aumentos de tarifas, es decir, los regulados, los que también impulsa el gobierno, porque esto es una decisión oficial. La electricidad va a aumentar un 14%. Colectivos, el transporte, un 9%, igual que trenes. Subtes, un 15%. Y aquellos que tienen la posibilidad de mandar a sus chicos a un colegio subvencionado, pero privado o privado al 100%, van a ver un incremento, por lo menos en promedio del 20%, que no será el único. Esto es marzo. Yo te quiero decir algo, todavía no terminó el mes y tenemos que hablarte de un nuevo aumento, que no sé qué hora es, pero en una hora y media ya se va a empezar a sentir. El aumento en los surtidores, porque otra vez aumenta el combustible. YPF acaba de comunicar que finalmente va a incrementar el precio de la nafta en promedio de un 2,8%. Esto está ligado a un cambio impositivo, a un ajuste. Pero lo cierto es que redunda en un aumento nuevamente, que cuando aumenta el combustible, también se proyecta en la góndola. Y ahora vamos al mes de abril, porque si marzo es recargado con respecto a lo que fue febrero, imagínate si pensabas que en abril ibas a tener un poco de alivio. La verdad es que no. Gas, 35% y subtes, otro 10%. ¿Serán los últimos aumentos? Bueno, este es el escenario que en principio se proyecta con los aumentos que están en lista y teniendo en cuenta que el dólar no se mueva. Hoy el dólar está estabilizado. Bueno, la principal preocupación del gobierno hoy es que no se mueva el dólar. Fijate que la semana pasada se movió un poquito y enseguida hubo herramientas para que el dólar siguiera. Yo tengo un dato que te lo voy a contar más adelante. Este tema de estabilizar el dólar también está generando internas dentro del gabinete, porque tiene consecuencias que no son buenas para la producción. Se lo vamos a preguntar a Frigerio en un ratito. Ya está en el estudio de Ya Somos Grandes. Ahora seguimos con Barrio Nuevo. Vamos a mostrar de una nueva... Ah, te tengo que mostrar en mayo también. Había quedado ahí, por si lo estás viendo en pantalla, electricidad en mayo 4% y en agua 26%. Con eso terminamos lo que serían los aumentos del primer tramo del año. Y usted decía, o vos decías, Luis, hace un ratito, nosotros estamos tratando de colaborar porque la gente no da más con los bolsillos. Después de esto que acabás de ver, ¿cómo se hace para encargar una campaña? Después del mostrario que hiciste, que en eso creo que estás bastante perfeccionada, te diría que... Se le fue el enojo a Barrio Nuevo. ¿Resumís que el único problema que tiene el gobierno es el dólar? Bueno, me voy feliz. Y el único problema que tiene el gobierno es el dólar con todos los problemas que existen. El gobierno tiene muchos problemas. Ese es uno. Entonces, no es un problema que también dentro del gabinete pueda haber un problema, no. Bueno, te digo que yo te voy a hacer para que... Te voy a graficar algo. Nosotros los gastronómicos tenemos el 25% de aumentos de la paritaria 2018. Con lo cual estamos en un desfasaje de otro 25%. Porque hay un ministro que si ese lo sigue asesorando al presidente, creo que va mal. ¿Qué ministro? Ya no lo quiere más nada. Nicolás, que salió... ¿Tu joven? ...que salió de la televisión. También era un trabajador de ustedes, un periodista que estaba con Carlos Pan. Recuerda, nos dijo que era el 15% de la inflación. Llegó a cuánto? Al 50%. Y se fue al fondo a buscar plata para endeudarnos más. Entonces, te digo puntualmente que tomás todos los gremios, pero yo tomo el mío, que es privado, no es del Estado. No vivimos del Estado. Vivimos de la producción y del consumo. Ese 25% me deben 25% más de la paritaria anterior. Y tengo que discutir ahora en mayo la paritaria 2019. Y esa discusión, si ya estamos, el gobierno hablaba de un 23%, ya estamos arriba del 30%. ¿Cierto? Porque al presidente le dijeron que ya estaba, le hicieron decir que ya estaba bajando la inflación. Y se fue a la India con casi un 3%. Igual le quiero recordar... Y ahora vos estás diciendo que viene para arriba del 3%. Le quiero mostrar una foto, si es que la tenemos, que tiene que ver con sus encuentros con Mauricio Macri. Usted de algún modo lo apoyó a Macri también. No tengas duda. Ah, bueno, por eso. No tengas duda. Lo gastronómico, todo. Pero, a ver, si ganó es porque acá hubo alguien que buscamos el cambio. No tengas duda. Porque el pasado yo no lo quiero más. Además lo combatí desde el primer momento, al pasado. Mire esa foto, mire. Esa foto... De hecho, yo estuve cubriendo ese acto. Fue en 2014, en diciembre de 2014, donde usted brindó con Macri y dijo, nos vamos a llevar muy bien. Y hoy se lleva muy mal. Bueno, pero si vos a mí venís por los salarios de los trabajadores, no me das soluciones, me mentiste. Entonces, ¿qué quiere que te diga? Yo no puedo seguir. O sea, a mí los que me pagan y los que me sostienen son los trabajadores. No es Macri. O sea, esto tiene que quedar claro. Entonces, por eso digo, no es más creíble. Macri tiene que ser natural. No tiene que estar con la especialista que le digan cómo tiene que expresarse, cómo tiene que hablar. ¿Por qué? Porque te perturba. Te perturba, te sacan. Entonces, tenés que ser sincero porque lo hacen mentir. Porque él, durante todo este tiempo, perdió la credibilidad. El gobierno no tiene más credibilidad. Por eso yo digo, ni Macri, o sea, no soy quién, pero ni Cristina ni Macri. Acá tiene que haber una alternativa. Cambiemos, tendrá que buscar otro. Y les voy a explicar por qué. Porque la situación es delicada. Si Macri vuelve a ser candidato y por esas cosas el destino es presidente, yo les digo que estamos en un serio problema. ¿Qué significaría serios problemas? Porque lo estamos sosteniendo ahora. Porque tenemos argumentos de suficiente para salir todos los días a la calle. ¿Me entiendes? Y estamos bancando no, porque los que están bancando, hoy es el movimiento obrero, están bancando con los salarios que tenemos. Sí, también es cierto. Y me das un panorama de todos los aumentos que vienen. Entonces yo te pregunto, ¿a dónde vamos? La temporada decían que iba a ser exitosa. Que el gobierno dice, recibimos... Y no fue exitosa la temporada en lo que se refiere al comercio y la gastronomía. Tengo 18.000 locales gastronómicos cerrados. Y ni hablemos de comercio. Te estoy hablando de lo gastronómico. O sea, ahí te das una idea vos de que la situación no es buena. El gobierno dice que recibió una herencia muy pesada y que lo que se pudo hacer es lo que se hizo. He dicho primer día. Pero por otro lado, si viene una campaña también el próximo gobierno, sea cambiemos reelegido o no, o sea, la baña o el que sea, va a tener una herencia difícil. No le pedimos, Martín Nuevo, le agradecemos. Y lo deja bastante endeudado el otro gobierno. Bueno, estamos para trabajar durante muchos años. A mí Luis hace un ratito me dijo que es amigo de Frigerio. Y perdón que te interrumpa, pero ya está el ministro. Nos hemos conocido en muchos tiempos. Me parece que amerita un cruce, un saludo. Y Rogelio lo estaba escuchando. No hace falta porque creo que de muchos años uno está en la militancia, en la política. Y creo que él... ¿Qué opinión te merece el ministro? Y que está en un lugar bastante complicado. Porque tiene que manejar la política. El ministro del Interior es difícil, no es fácil. Que hay que manejarla. Y el ministro del Interior tiene que llevar soluciones a las provincias. Y a veces no es fácil porque es difícil. Pero bueno, él eligió ese trabajo. El eligió acompañar el proyecto de Macri. Y me parece bien. Yo me quedo en el palo mío. Yo soy peronista y moriré peronista. Ministro, si lo quieres a Barrio Nuevo y después, mientras se cambian de lugar, nosotros vamos presentando un tema. Un besito. Nosotros vamos a hablar ahora... Tiene una tarea difícil. Barrio Nuevo y Frigerio se saludan. Bueno, pero acá hay un saludo. Vamos a hablar de la interna del radicalismo y el gobierno que está cada vez más caliente, Marcela, porque todo indica, me dicen, que Martín Lustó está casi decidido a ser candidato a presidente. ¿Por qué digo esto? A presidente. A presidente. Hasta ahora se venía diciendo que él podía ser candidato a senador, que podía ser candidato a jefe de gobierno. Me cuentan, la última información, es que el lunes va a haber una reunión en corrientes entre los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical. De cornejo para abajo, Ernesto Sanz, los gobernadores, Valdés, también el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, van a debatir qué hacer con el futuro del radicalismo. Ahora, Santi, estás mencionando a los hombres pesados del ala radical de Cambiemos. Son todos nombres muy relevantes los que están diciendo que se van a reunir. Exactamente. Allí van a tomar una decisión que iban a consensuar en la convención radical, pero van a comenzar a amasar allí y tiene que ver justamente con decidir que la Unión Cívica Radical vaya con candidato propio a las PASO, que es una decisión que en el gobierno por ahora miran de reojo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo se le va a dar una interna al presidente de la nación? Bueno, lo cierto es que el radicalismo se va a poner duro y quieren que Lustó sea el candidato. Lustó tiene muchas ganas, tiene ya un equipo que está trabajando para eso y en el gobierno por ahora dicen, lo vamos a analizar formalmente cuando llegue el pedido formal. y extraoficialmente a mí me cuentan algunos voceros y algunos funcionarios que están trabajando, digamos, por afuera de los flashes, que ya se comenzó a hablar de la posibilidad de negociar algún tipo de interna o de abrir, por ejemplo, la vicepresidencia. Tal vez para seducir al radicalismo de que no haya interna. Por ahora el gobierno no ha tenido éxito, por ejemplo, en Córdoba, donde esa interna que querían evitar se va a dar. ¿Qué está pasando en Córdoba? Ahí es un párrafo aparte, ¿no? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar al ministro Frigerio porque ellos quisieron primero evitar la interna entre Mestre y Mario Negri. Que vino la semana pasada Mestre y dijo, sí, levantaron el teléfono y mencionó al ministro que nos acompaña ahora, me levantaron el teléfono y me pidieron que no me candidatee, que me retire mi candidatura. Bueno, finalmente esa interna se iba a dar, ahora está en suspenso y me gustaría preguntarle a Frigerio, ¿qué está pasando en Córdoba, Frigerio? ¿Se va a hacer esa interna entre Mestre y Negri? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes saben que en Córdoba no hay paso y nosotros tenemos varios candidatos muy importantes con mucho volumen político en Córdoba donde en general nos ha ido muy bien. Y sin paso, definir la candidatura es más complejo porque habría que hacer una interna que puede ser más abierta que la del espacio, pero que no es en simultáneo con la de otros partidos políticos, que la tenemos que organizar nosotros, que no la organiza el Estado. Con lo cual hay algunos contratiempos. Hoy todavía está vigente la posibilidad de hacer una interna, pero también está vigente la posibilidad de llegar a un acuerdo. Todavía faltan varios días, semanas, para tener que presentar las listas. Y yo creo que no está agotada la instancia de la negociación para intentar llegar a un acuerdo y tener el mejor candidato posible para ganar Córdoba, para que cambiemos gana en Córdoba. ¿Cómo está viviendo el gobierno la posibilidad de que Lustós termine siendo un rival de Macri en la interna? Yo sé que todavía no hay un planteo formal, lo entiendo eso, pero sí sé que, por ejemplo, algunos ministros, en el caso de Patricia Bullrich, que el domingo dijo en Radio Mitri que a ella no le asuste una interna, hay gente que piensa dentro del gobierno igual que Bullrich, hay otros que dicen no se le puede dar una interna al presidente de la nación. ¿Cómo se está viviendo eso? Y en todo caso, su experiencia de 2015, que a Macri definitivamente le resultó exitosa esa interna. Es algo que se va a terminar de decidir en la mesa nacional de Cambiemos, donde están representados todos los partidos políticos que integran la alianza. Hasta ahora no hay una posición común, homogénea, por lo menos en lo que se escucha de la dirigencia del radicalismo respecto a este tema. La mayoría de los dirigentes está planteando que no es una buena idea hacer una interna, o hacerle una interna al presidente de la nación. Pero, ¿por qué no? Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos. Yo no voy a opinar sobre lo que plantean estos dirigentes de peso del radicalismo. ¿Usted cree que sí? Pero, a ver, perdón. Yo creo que las PASO habilitan la posibilidad de que haya una interna en cualquier espacio político. Cada espacio político determina en el momento oportuno si esa interna es positiva para el espacio o no lo es. Eso lo hemos hecho en todas las provincias y, por supuesto, ese mismo análisis habrá que hacerlo en su momento a nivel nacional si es que hay una propuesta en este sentido que hoy todavía no existe salvo cuestiones aisladas de algunos dirigentes. Le quiero enumerar a algunos dirigentes. Alfredo Cornejo es el presidente del radicalismo, es un dirigente muy importante, es el gobernador de Mendoza, él ya se manifestó abiertamente en favor de la interna. Ernesto Sanz era el radical. Por eso digo, yo tengo una cantidad larga de dirigentes que han dicho que... El presidente de la convención radical se manifestó a favor, me cuentan que Valdés que tenía una posición contraria hoy está a favor, me cuentan que Morales se estaría dando vuelta y que tal vez... Yo no quiero especular sobre lo que opinan los dirigentes. Hoy, claramente, lo que sí está sobre la mesa es que no hay una posición homogénea del radicalismo en este sentido. Si la hubiera, se analizará en la mesa nacional de Cambiemos en el momento que haya que hacerlo que no es hoy porque hoy no es el momento de tomar una decisión en este sentido. Yo personalmente creo que si el líder de Cambiemos decide que es el presidente de la nación, decide ir a la elección y tratar de que Cambiemos se sostenga en el poder durante una administración más, me parece que no es conveniente hacer una interna, pero es una interpretación personal. Yo creo que es algo perfectamente debatible. Hay ámbitos para debatir estos temas en la mesa de Cambiemos y cuando llegue el momento lo haremos. No me parece un tema tampoco tan grave. Si hubiera consenso en los distintos partidos que componen la alianza de tratar y debatir este tema es un tema que se va a tratar como se debate en tantos otros. En un ratito ahí viene la música me acompaña en un ratito te vamos a contar porque si se habla y se discute en la mesa en la mesa chica del gobierno hay discusiones que generan fracturas e internas y en un año electoral pueden ser peligrosas sobre todo cuando hay dos ministros que son muy preponderantes dentro del ala económica del gobierno y no se están llevando para nada bien. En un ratito te vamos a dar los nombres pero vamos a retomar también uno de los temas de los que estábamos hablando que tiene que ver con la situación económica algunas de las cifras que se conocieron esta semana la pérdida de 191 mil empleos estamos hoy con un nivel de empleo registrado equivalente a lo que teníamos en 2014 es decir que todo el crecimiento del empleo registrado formal del sector privado de 2014 a hoy se barrió en el último semestre por otro lado también te contábamos hace un rato que la pérdida del salario frente a la inflación es constante todavía no estamos hablando de la paritaria de este año y ya tenemos datos oficiales del Ministerio de Trabajo que dan cuenta de una pérdida de los salarios en promedio del 10% y frente a eso la inflación que se viene ¿cómo se hace para encarar una campaña electoral con una inflación que sigue siendo alta? Bueno la situación es muy compleja claramente recién ahora estamos saliendo de la crisis cambiaria que le pegó muy fuerte a la Argentina en abril del año pasado que cortó un crecimiento que nos había acompañado en los últimos siete trimestres anteriores abril del 2018 una recuperación evidente de la economía después de ordenar el desastre que heredamos y ese shock externo que nos pegó en abril del 2018 nos agarró evidentemente mal parados con una economía mucho más frágil que la del resto de los países de la región que no sufrieron tanto como nosotros ese cimbronazo tuvimos que cambiar la política económica y la política monetaria para salir de esa crisis hoy nos sentimos más fuertes en términos de poder decir que enfrentamos desde otro lugar los problemas cambiarios pero claro todavía queda todo el capítulo de la recuperación del nivel de actividad del nivel de empleo lograr finalmente encauzar el problema de la inflación hacia la baja hacia una baja consistente y persistente estamos haciendo la base las modificaciones de base para que eso ocurra y entendemos que pronto se va a poder visualizar la recuperación o por lo menos encontrarle un piso a la caída también empezar a encauzar el problema de la inflación insisto no es fácil después de una depreciación del tipo de cambio como la que vivimos los argentinos eso siempre tiene un impacto en el nivel de precios está todavía el tema de la corrección de los precios relativos con las tarifas de los servicios públicos que también impacta sobre la inflación está el problema de la carne hay una caída de la oferta de la carne porque hoy en general los ganaderos se están reteniendo por las lluvias y por el porque en los campos hay todavía mucho pasto y el ganado todavía está engordando están reteniendo esas cabezas de ganado y no las están volcando al mercado y eso hace que los precios de la carne suban y eso obviamente tiene un impacto muy grande en la canasta familiar de los argentinos fue lo que más aumentó de hecho y eso impacta claramente ¿Va a ver mañana el presidente de economía Frigerio? Prefiero no anticipar el discurso del presidente faltan pocas horas para que lo lleve adelante pero el presidente comparte este diagnóstico en términos de que nuestro principal problema hoy es enfrentar la inflación porque entendemos y surge de todas las encuestas que es la principal preocupación de los argentinos no podemos estar ajenos a esa preocupación que le quita el sueño de los argentinos a la inflación que erosiona el poder de compra del salario claramente es nuestra principal preocupación nosotros estamos trabajando para que este problema se solucione desde la base no maquillando el problema que realmente con esta política monetaria y fiscal sumamente restrictiva en donde todos los argentinos están haciendo un tremendo esfuerzo bueno empieza a rendir sus frutos pero no es una tarea fácil es una tarea muy muy compleja que requiere tiempo que requiere paciencia y sé que pedirle paciencia a los argentinos sobre todo a aquellos que la están pasando muy mal y desde hace rato es muy difícil pero nosotros seguimos convencidos de que no hay otra alternativa que la de persistir en este rumbo que lo peor que podemos hacer hoy es elegir un atajo o mirar para atrás y volver al pasado y frente a esas opciones con el esfuerzo que eso implica seguimos adelante sin embargo hay dos ministros que en este momento discuten y discuten fuerte por cómo se debería instrumentar algunas de las herramientas que podrían llevar a la economía a otro escenario y sobre eso vamos a estar hablando en un ratito qué ministros se están peleando en este momento por los resultados de la economía son pares suyos ministro pero también retomando un poco algunas de las preocupaciones que el Fondo Monetario Internacional estuvo esbozando con los diferentes referentes que se reunió usted estuvo reunido con el titular del Fondo Monetario para esta región hay una pregunta constante que le hacen a cada uno que se reúne con esta comitiva que le hicieron ¿cuándo deja de caer Argentina? ¿cuándo la economía local va a dejar de caer? ¿qué es distinto a que empiece a crecer? es por lo menos parar la pelota y que deje de caer es difícil hacer pronósticos en esta coyuntura difícil nosotros entendemos que en la comparación de las variables macroeconómicas de todas las variables empleo crecimiento y tantas otras estamos todavía comparando con una situación del año pasado en la cual la Argentina no estaba en crisis veníamos creciendo créditos por ejemplo también el récord de los créditos fue justamente en marzo antes de la crisis de abril frente a esa comparación estamos mal entendemos que a partir de abril vamos a estar comparando con los efectos de la crisis del año pasado y la economía va a ir lentamente empezando a tener mejores números pero es como planteas vos una cosa es la comparación interanual una cosa es decir bueno la Argentina deja de caer encuentra un piso la crisis y otra cosa es plantear bueno que la Argentina entra nuevamente en una etapa de crecimiento vigoroso yo creo que falta y creo que lo peor es generar falsas expectativas creo que creo que esto es insisto un camino muy difícil pero el presidente tiene muy claro que no hay otra alternativa que persistir en este rumbo y que los resultados se van a dar que logramos entendemos nosotros estabilizar después de mucho esfuerzo la situación cambiaria y financiera que le quitó el sueño a muchos argentinos durante el año pasado en la segunda parte del año pasado sobre todo pero que tenemos que hacer muchísimos más esfuerzos por el lado de la recuperación del nivel de actividad todavía tenemos que demostrar que podemos encauzar el problema de la inflación hacia un sendero a la baja en un ratito vamos a estar hablando de eso y tenemos todavía ocho nueve meses de gestión en donde tenemos que demostrarle a la gente que podemos hacerlo Frigerio le queremos preguntar en un ratito qué va a pasar este año con Cristina Kirchner si va a ser candidata como dice Barrio Nuevo o no él dice que no vamos a ver qué dice usted qué va a pasar con la baña si le temen o no como rival si cree efectivamente que Macri puede o no ganar en primera vuelta en un momento el gobierno decía que sí ahora está un poco más complicado y además le queremos preguntar por un anuncio que hizo hoy muy importante en un ratito después de la pausa y te lo habíamos prometido antes de ir al corte hay dos ministros que tienen un rol preponderante dentro del ala económica del gobierno y que hoy se sacan chispas porque lo que uno toma como medida repercute negativamente en la iniciativa que el otro quiere llevar adelante y te vamos a revelar el misterio y te vamos a contar por qué se están sacando chispas estamos hablando del ministro de producción Dante Sica y del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne ¿cómo le dicen en los pasillos de producción a Dujovne? ¿cómo le dicen? el joven manos de tijera porque cada cosa que manda Sica como pretensión para llevar adelante y sobre todo porque es quien se está reuniendo en estos momentos con las empresas con los gremios tratando de contener la situación bueno Dujovne a todas las iniciativas las pasa por un tamiz que tiene que ver con el déficit fiscal y dice no, esto no esto es gasto esto no se puede y por eso hay cierta cierto resquemor cierta tensión por ese lado pero también hay un tema que tiene que ver con lo que vos estabas contando Santi esta iniciativa del gobierno de querer mantener controlado al dólar que el factor tipo de cambio este año no sea una problemática ¿cómo lo están logrando? ¿cómo se logró hasta ahora contener al dólar? elevando la tasa de interés de hecho el dólar hace dos semanas empezó a subir y ¿qué hizo Guido Sandleris? uno de los economistas de confianza de Dujovne el titular del Banco Central decidió elevar la tasa de interés en pesos esto es te premio más si ahorras en pesos para no ir al dólar para que no te vayas a comprar dólares genial desde el punto de vista del ahorrista pero ¿cuál es el problema y por qué se enfrenta con Dante Sica? porque esto encarece el costo del crédito y Dante Sica cree que no puede haber crecimiento de la industria o un despegar de algunos sectores de la economía si el costo del crédito no empieza a abaratarse esta es la encrucijada estas son las situaciones que hoy lo están enfrentando y por otro lado también Dujovne dice bueno pero tampoco es que están tratando el tema empleo que ahora lo heredó y lo está llevando adelante Sica tampoco lo están conteniendo demasiado están de reunión en reunión y muchas empresas dijeron vamos a hacer una pausa pero de acá a agosto puede haber una situación complicada por el lado del empleo así que estos son los ministros que hoy se están sacando chispas no sé si en las reuniones de gabinete extendido cuando se sientan en la rosada esto se empieza a ver Frigerio por lo menos en la reunión de gabinete no yo creo que cada uno cumple su tarea claramente Dante tiene bajo su responsabilidad todo lo referido a la producción y al empleo y Nicolás tiene la obligación también de cumplir con las metas fiscales que son muy estrictas porque la Argentina ahora tiene un presupuesto equilibrado que tiene que cumplir y por supuesto que eso exige una coordinación muy compleja que se está llevando adelante por suerte y me parece que además hay medidas claramente en el sentido de poder compatibilizar las dos cosas recién hoy se anunció 100 mil millones de pesos para créditos de entre 25 y 29% para las pymes hace una semana creo anunciamos también beneficios desde el punto de vista de los impuestos al trabajo para casi 60 mil empresas de las economías regionales por supuesto con mucho esfuerzo porque la Argentina tiene todavía una economía frágil estamos intentando no solo consolidar la estabilidad cambiaria sino también empezar lentamente a recuperar el nivel de actividad y el nivel de empleo que la crisis o el shock que recibimos en abril del año pasado alteró habíamos quedado en preguntarle por Cristina hoy mostrábamos una foto donde ella da alguna señal tal vez simbólica de 2019 decía en el Instituto Patria ahí está ¿usted cree que va a ser candidata? ¿le conviene al gobierno que sea candidata? la verdad que me cuesta ponerme en analista político desde la responsabilidad que tengo que llevar adelante hoy Cristina Kirchner es la dirigente de la oposición que tiene más volumen político que mide más en las encuestas por lejos lo lógico sería que se presente ¿y qué opina de Lavagna? yo creo que es un dirigente valioso de la Argentina que también tiene todo el derecho del mundo si así lo siente y lo considera oportuno de presentarse a candidato también hemos quedado en preguntarle también por un anuncio que hubo hoy que tiene que ver con los residentes extranjeros que van a necesitar demostrar que en los últimos 10 años no cometieron delitos para entrar a la Argentina bueno esto tiene que ver con la política que llevamos adelante desde el 10 de diciembre del 2015 tener las puertas abiertas tal cual es nuestra tradición nuestra cultura la Argentina se hizo grande a partir de la de la inmigración y hoy tenemos las puertas más abiertas que nunca para aquellos que quieran venir a trabajar y ayudar a ser una Argentina más grande desde afuera pero también tenemos las puertas más cerradas que nunca para aquellos que vienen a delinquir a nuestro país y por eso hoy tenemos todos los pasos fronterizos con un control que antes no existía de hecho hoy tenemos en todos los pasos los antecedentes de los ingresantes a través de la base de datos de Interpol y decidimos algunas otras medidas para fortalecer la posibilidad de darle seguridad y confianza por supuesto a los que vienen de afuera a trabajar pero también a los argentinos exigiendo a aquellos que vienen y que quieren radicarse en la Argentina lo mismo que nosotros ofrecemos a los de parte de los argentinos que quieren radicarse en el exterior que son antecedentes de 10 años sin delitos y lo que estamos planteando es que vamos a exigir que aquel que venga a radicarse en la Argentina tenga la exigencia de demostrar que por lo menos en los últimos 10 años no fue condenado por ningún delito si es así si puede demostrar eso va a ser bienvenido si no puede demostrar eso lamentablemente no va a poder recibir la radicación es un tema importante se tendría que haber trabajado hace muchos años con este tema muchas gracias ministro por acompañarnos y ya volvemos con Ya Somos Grandes directo a escenarios inolvidables tenis preparado el mejor momento venite a San Juan hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas cada botella tiene una historia Coca-Cola Argentina con vos hace 75 años creamos juntos a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera puede entrar a troya mala que un like no cambie tu historia Os de Neo seguí tu plan si a vos te encanta todo eso es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo en Singenta hacemos insumos para el campo para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad en Singenta nos encanta hacer las cosas bien Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Auspicia este programa Bodegas de Argentina La Cámara del Vino de la República Argentina No vamos a hacer campaña con la corrupción lo acaba de decir Roberto Lavagna en una entrevista con Fontevecchia en perfil lo dijo recién dijo que todavía no definió si iba a ser candidato pero dijo no voy a hacer campaña con la corrupción con lo cual está prácticamente confirmando que va a ser candidato a presidente este año con eso nos vamos el jueves que viene vuelve Diego Leuco si ya vuelve y va a estar acompañándonos como siempre gracias por acompañarnos gracias Fuego y Sabor por la comida para todo nuestro equipo y recuerden jueves que viene a 22 horas ya somos grandes chau just give me a call don't stop me cause